Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. La semana comienza con un hecho desafortunado, toda vez que una persona fue objeto de tres impactos de proyectil de arma de fuego, constituyéndose este en un nuevo hecho de sicariato. Así lo confirmó el comandante del Departamento de Policía de San Andrés y Providencia, Coronel Jorge Alberto Gómez. Bueno, digamos que la modalidad en la que se presenta esta situación, si hay una persona que lo está esperando o dos personas en una motocicleta, tenemos entendido que lo abordan cuando va movilizándose con otra persona, le propinan varios impactos de fuego y pues es lo que le genera la muerte. Podríamos hablar de un homicidio instrumental conocido en la modalidad de sicariato. El alto oficial apuntó los detalles de cómo se había perpetrado este nuevo caso de sicariato alrededor de la vuelta a la isla. Queremos hoy también informar a la comunidad que en la noche anterior, el día domingo, a eso de las siete, aproximadamente siete de la noche, fue muerto con arma de fuego la persona conocida como Marlon Rafael Padilla López, quien se encontraba departiendo en un sector de vuelta a la isla y que después de abandonar ese sitio en donde departían un picó con otras personas, es esperado unos metros más adelante por esta misma vía y se le propinan varios disparos con arma de fuego, los cuales finalmente le causan la muerte. Todo lo que envuelve este homicidio es motivo hoy de investigación por parte de la Policía Nacional y seguramente a medida que vayamos avanzando en la investigación estaremos dando más información al respecto de este homicidio cometido la noche anterior. Tras confirmarse este homicidio en un caso de sicariato, pues comienzan también las preocupaciones ciudadanas por saber qué estaría pasando en San Andrés. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, pausa comercial y continuamos con más información. Más noticias aquí en Noticias Hoy. Continuando con toda la información que se desprende del accionar policial, sobre todo el más reciente hecho de sicariato en San Andrés, le trasladamos al comandante de la policía un interrogante que ha surgido en la ciudadanía del archipiélago. Si los comandantes de las bandas criminales están detenidos, sus lugares tenientes están en las cárceles, otros muertos e incluso desaparecidos, ¿quiénes estarían ordenando? ¿Quiénes estarían detrás de lo que podría ser esta una nueva ola de asesinatos en San Andrés? Así lo respondió el comandante del departamento de policía. Bueno, digámoslo que no son muertes selectivas, más bien son muertes ocasionadas en la gran mayoría y no estoy diciendo que este sea el caso, pero frente a estas posibilidades están determinadas precisamente por reductos, por personas que de alguna manera en su momento hicieron parte de estas organizaciones que fueron contratados o que fueron adiestrados para llevar a cabo algún tipo de actividad, que frente precisamente a esa capacidad institucional de los estamentos judiciales, la fiscalía, el trabajo articulado entre las autoridades, se logró desarticular y desvertebrar varias de estas organizaciones. Han quedado todavía algunos sujetos con una importante peligrosidad que hoy están haciendo ajuste de cuentas precisamente por temas como cargamentos de droga que se pierden, cantidades de droga que no son las que se acordaron inicialmente, tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, de pronto las mismas actividades que la Policía Nacional lleva a cabo frente a estas situaciones de microtráfico y expendio de sustancias estupefacientes en menores cantidades, han generado precisamente rencillas y problemas que como es bien sabido por todos en el mundo delincuencial bajo, se cobran con la vida. En otro aspecto informativo, la Secretaría de Movilidad del Departamento desarrolló intensos operativos durante el fin y comienzo de semana, esto con el fin de que San Andrés no se convierta en una situación similar a la que se vive en el interior del país donde el alto grado de consumo de licores pues conlleva a registro de accidentalidad y muerte. Pues así lo confirma el Secretario de Movilidad, Daniel Pétal García. Buenas, sí, durante el día viernes y sábado en la noche se adelantaron operativos buscando conductores que estaban violando las leyes de alcoholemia y en el viernes se detuvieron ocho automóviles, cuatro motocicletas y el sábado se detuvieron dos automóviles y cinco motocicletas. Creo que en total fueron un total de 21 vehículos que fueron retenidos y comparendos por alcoholemia. Cabe anotar que dentro de esos vehículos, si no estoy mal, habían dos vehículos de transporte público, taxis y esas personas pues estaban, uno de ellos estaba transportando pasajeros. Esto es bastante grave. Además de eso, durante el mismo fin de semana recibimos quejas de pasajeros, turistas que habían llegado y que hicieron el comentario que el conductor estaba embriagado. Vamos a hacer operativos especialmente en esos casos porque no podemos permitir que un conductor ponga en peligro la vida de sus pasajeros, ya sean turistas o sean residentes. Eso es demasiado peligroso. Bueno, ¿de qué manera se puede complementar esta acción operativa con lo que había iniciado inicialmente, lo didáctico para evitar que San Andrés ocurra lo que está pasando en las vías del país? Pues mira, estamos haciendo difusión no solamente a nivel local sobre el tema de que consumir licor es peligroso. Esto tiene plena difusión no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Una persona, siempre es necesario la pedagogía y la educación, pero es claro que nadie puede argumentar de que porque no están haciendo campañas publicitarias, anunciando que van a parar conductores que están tomando licor, por esa simple razón van a conducir consumiendo alcohol. No, me da pena. Si una persona viola la ley, no puede sacar un argumento de que es que no anunciaron que van a ser operativos. La semana antepasada tuvimos un caso de, hicimos algunos comparendos por ingresar en contravía y algunas personas, inclusive amigas, llamaron furiosas de que por qué estaban emitiendo comparendos por violar la vía. Perdón, nosotros no tenemos que informarle a nadie que vamos a hacer cumplir la ley. Es nuestra obligación hacerlo. Desafortunadamente, pese a los controles que se desarrollaron de manera conjunta entre la Secretaría de Movilidad y la Policía, pues se registraron hechos que lamentar por culpa del alcohol, una persona fue muerta y dos más resultaron lesionadas en San Andrés. Nos lo confirma el comandante de la Policía. Manifestar con profundo dolor la muerte en accidente de tránsito ha ocurrido el día de ayer, precisamente en horas de la madrugada, cuando un joven que se transportaba en una motocicleta en compañía de otra dama y al sufrir una colisión, un accidente de tránsito, pierde la vida. El señor Marvin Yesid Rodas Holguín, de 21 años de edad. Este joven pierde la vida por las lesiones que se le generan de este accidente de tránsito. Hay otra persona involucrada, Jenis Daniela Benítez Arzusa, quien también resulta con algunas lesiones. Afortunadamente, estas dos revisten mayor gravedad. Y una tercera persona que es la que genera esta tragedia, el señor Edward Alexander Spitia Tobar, de 40 años, quien fue trasladado al hospital también para que se le trataran algunas heridas de consideración que sufrió y de inmediato se le da la captura, precisamente por el delito de homicidio culposo. Y al hacerse leer las pruebas, pues se determina que se encontraba en estado de embriaguez, lo que pues finalmente genera toda esta tragedia que hoy enluta a una familia en el archipiélago de San Andrés. Desde acá nos solidarizamos, extendemos nuestro saludo de condolencia a la familia, a un joven de 21 años, que frente a la irresponsabilidad de quienes no asumen en un comportamiento cívico y conforme a las leyes de no conducir en estado de embriaguez, pues finalmente causa esta tragedia. En otro aspecto informativo, conversamos con el comandante del departamento de policía de San Andrés y Providencia para conocer detalles de una revuelta que se suscitó al interior de la cárcel, donde la policía se vio obligada a interferir para evitar que se registraran un número considerable de heridos. Así lo explicó el comandante de la policía en San Andrés. Bueno, tenemos información, se presentó un pleito, una riña entre algunos de los internos. Esto generó algunas lesiones, tres personas lesionadas, tres internos fueron lesionados. Tengo entendido, no revisten mayor gravedad. La directora del centro carcelario estuvo desde el comienzo al frente de la situación que se presentó, personal de investigación criminal, el personal uniformado de nuestra institución, acudió en procura de ayudar al instituto penitenciario y carcelario frente a esta situación que se había presentado, restituyendo nuevamente las condiciones de tranquilidad y normalidad. Y el balance final son tres personas lesionadas con armas blancas y parece que no revisten mayor gravedad. Los motivos son precisamente motivos de investigación al interior del establecimiento carcelario, pues toda vez que son comportamientos que están prohibidos dentro de estas instituciones y ellos tienen ya los mecanismos precisamente para garantizar el orden al interior. Sin embargo, el alto oficial también hizo referencia a situaciones que se registran en las calles de San Andrés cuando la policía requiere poner en cintura a quienes vienen haciendo uso indiscriminado de altoparlantes. Finalmente, frente a los procedimientos de policía, estamos nosotros actuando, primero, por llamado de la misma comunidad, segundo, en el uso legítimo de los procedimientos que nos son propios para llevar a cabo este tipo de situaciones. Y lo que esperaríamos es una solidaridad más bien ante las autoridades para que ese procedimiento se haga lo más pronto posible, cese cualquier amenaza que se pueda estar presentando ahí en ese sector y finalmente pues darle curso a las investigaciones judiciales, disciplinarias o penales a que haya lugar. Continuando con todas las informaciones que se generan en la capital insular, pues lo planteado por el presidente colegiado de los notarios en San Andrés sobre un incidente al momento de aterrizar, tuvo eco en la asamblea del departamento donde el expresidente de la corporación fue más allá y exigió que el consorcio casi sea expulsado de San Andrés por parte del gobierno nacional. Así lo manifestó Arlington Hugo Herrera, expresidente de la asamblea. Efectivamente, nosotros estamos muy indignados. Seguimos con el problema de la pista del aeropuerto. Es una cosa irracional. No entendemos todavía por qué esta situación se sigue dando. Hay promesas de que la pista se va a arreglar en el futuro, pero eso es una decisión inmediata. Así como la decisión inmediata que le hemos solicitado al director nacional de la aeronáutica civil en el mismo momento que estaban reunidos con los empresarios de la concesión CACIP para que se estudie la posibilidad de cancelar el contrato que se tiene con esta empresa, con CACIP, con este concesionario, porque no queremos que siga habiendo esta clase de incidentes en nuestro aeropuerto. El aeropuerto le pertenece a la comunidad del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es un tema de soberanía y le hemos dicho a la Aeronáutica Civil que no entendemos cómo se sigue con el cuento de entregarle lo trascendental a otros países para su manejo y la Aeronáutica Civil no quiere asumir estas responsabilidades. Los chilenos tienen el aeropuerto, Panamá administra el espacio aéreo y en una mala defensa del gobierno colombiano ante el gobierno nicaragüense, la Haya aparentemente ha entregado las aguas que le pertenecen al archipiélago y a Colombia. Es así entonces que estamos haciendo la solicitud de que este contrato con CACIP se sienta tanto la Aeronáutica Civil y CACIP y lleguen a unos acuerdos para poder cancelar el contrato y en un tema de soberanía se asuma la responsabilidad del aeropuerto. Usted está planteando que se le eleve este tema a un tema de seguridad nacional y se recupere el control tanto en el espacio aéreo como en la operación aeronáutica. Efectivamente es el único lugar del mundo donde un aeropuerto de un espacio, de un territorio tan trascendental que es la conexión con Norteamérica, con Centroamérica, con el mismo Colombia en Sudamérica y con todo el Gran Caribe y se le entregue a los chilenos para su manejo. Eso no se entiende, no lo hemos entendido, no lo vamos a entender, no lo vamos a aceptar y estamos solicitando al gobierno que haga las gestiones necesarias para que este contrato se eche para atrás, se puedan hacer los arreglos en conjunto con CACIP y se empiece a administrar nuevamente en cabeza de la Aeronáutica Civil el aeropuerto del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Arcoiris tiene regalos de bendición para toda ocasión, biblias y libros que impactan y cambian vidas, cojines, peluches, chocolates y tablas con mensajes, vasos, álbumes para toda ocasión, lapiceros, agendas, música cristiana en todos los géneros, cofres, llaveros, cajitas de promesas, además bolsas, afiches, tarjetas para toda ocasión, arcoiris, avenida 20 de julio. Droguería New Pharma, medicamentos en general, inyectología y toma de presión, servicio domicilio en el 513-3721 y ahora contamos con el nuevo servicio domicilios hasta el municipio de Providencia y Santa Catalina. Usted nos llama e inmediatamente le hacemos llegar su pedido. Estamos ubicados en nuestra nueva dirección, avenida 20 de julio, número 450. Somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad. Droguería New Pharma. ¡Gracias! 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 Con estas notas, amables televidentes, concluimos nuestra tarea informativa por el día de hoy dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto VO5. Alberto VO5, visita a los presentadores en Noticias Hoy. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.